El Día de las Madres 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 Se me olvidó mandarle la salud y felicitaciones de Edwin Él te manda muchas felicidades Lamentablemente no está Porque está trabajando Pero tú sabes que él te quiere mucho mami Así que ya lo sabes Aquí están las Madres Aquí están las Madres leyendo la carta de su mamá Procedente de la capital Santo Domingo Procedente de la Lamentable El Día de las Madres 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 Un saludo muy cariñoso para mi papi Y para Don Toño que Dios quiera nos vemos pronto Que nos coman mucho para que no engorden mucho Los dos Y para que me vean con mi vasijita que ya está igualita papi Mirenla Un saludo a Doña Álpida Que Dios le dé mucha dicha y felicidad en el Día de las Madres A mi querida madre también A Mari A Ule Que lo suyo viene ahora para el verano Y a todas las madres por allá Que son muchas que no me acuerdo ahora de todas Pero que todas están felicitadas de por sí ya Ok Felicidad a ti a Mari Que lo suyo está para el verano porque está en recuperación de la operación ahora Y en invierno le vamos a hacer su trámite con un señor por aquí americano que le tenemos Mandándole un saludo muy cariñoso a todas las madres dominicanas en el Día de las Madres Especialmente en la Socorro Álpida Que la pasen bien y que Dios le dé mucha salud a todos Y de acuerdo para todos allá Y de acuerdo para todos allá Toño, Pacheco Que nos veremos pronto si Dios quiere Martina y Alberto Saludos para todos por allá Ahora queremos mandarle un saludo especial a mi padre querido Saludos para todos a todos Jehová, Pacheco Con el patoño Que saben cuánto lo quiero Me hace la vida, me olvido de ti papá Te quiero mucho Esos son los que pesan Más de los papás Luis, ¿no? Si es la atención a la que tiene Te manda un beso Y te quiero un beso Saludos a papá, que Dios le dé tu salud y que se poste bien y coma menos. Ahí vemos a Lui dándole sus regalos a su mami, le di a las madres, a Jonathan dándole un regalo a su mami. A Adrianita dándole un regalo a su mami, pero no lo quiere soltar. A Roger dándole un regalo a su mami, a su mami Clarice. Un besito. A Dianita dándole un regalo y un abrazo a su mami. A Dianita dándole un regalo a su mami. Bueno, ahora fiesta maestro. Un regalo a su mami. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Eh! 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 ¡C***! ¡Aún el día del padre no regalás nada! ¡Pues días! ¡Ya ves! 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 ¡Yo tengo! ¡Ya ves! Yo te voy a abrir la gente ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Yoya para el verano allá! ¡Guau! 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 ¡Y a nosotros no nos regalan nada nunca los padres! ¡Guau! 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 ¡Ay, muchas gracias! ¿Pero la fita?! ¡Es que yo pensaba en ella qué sabes lo que no ha comprado! ¡Ey! ¡Ey! Este el claro? ¿Ey? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!